El comando de mover es muy importante en 3D Max y tengo diferentes opciones, yo voy a hacer una caja aquí, una box, ah lo tengo en wireframe, déjame cambiarlo aquí, le puedo dar un click y cambiar a shaded, ahí está, entonces el comando de mover es este, si, que también puede ser utilizado con la tecla W del teclado, da lo mismo que le de un click yo aquí o que le de un click a la W, entonces me sale un pivote y yo lo puedo mover, si me paro aquí en Y yo lo muevo ahí, si me paro en X yo lo muevo ahí, si me paro en Z se mueve así o si me paro aquí en medio lo puedo mover para cualquier lugar, para arriba, para abajo, cualquier forma, ahí está, entonces lo más interesante de este botón de mover es el comando click derecho o F12, click derecho en el botón de mover aquí o F12 del teclado, si, con F12 yo tengo la opción, ahí al darle un click de que me abra la tabla para mover con medida, y entonces yo puedo mover un metro para la izquierda, un metro para la derecha, un metro para arriba, un metro para abajo, ahora hay que tener en cuenta que tenemos dos opciones, las del lado derecho y las del lado izquierdo, absolute world y offset world, yo les recomiendo más mover con absolute, porque ahí con que tú le pongas un metro en Y para la derecha, se pone un metro, o sea, porque las de acá, del lado izquierdo, las de absolute world, tienes que ir sumando para ver cuánto te va a dar, y esto es mejor nada más, un metro para la izquierda, un metro para la derecha, un metro para arriba, y te olvidas, de hecho, automáticamente, si, si le pongo menos uno, regresa a su posición original, lo negativo es para abajo y para la izquierda, y lo positivo es para arriba y para la derecha, y entonces hay que tomar en cuenta esto, muy importante, si, si yo le muevo aquí, automáticamente cambian las de absolute world, entonces yo recomiendo mucho más mover estas herramientas de offset world, ahora, si tú tienes todo tu objeto bien perdido, y lo quieres traer al cero a cero, pues sí, le puedes poner cero, 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 enter, y te va a regresar, y te lo va a poner todo en el comando cero a cero, entonces estos son como comandos, y esto es más bien, donde yo quiero mover, sí, o cuánto quiero mover para la derecha, para la izquierda, ¿sale? Entonces, esperamos que les haya gustado este tema de mover, y continuamos con todos los video tutoriales de Google 3D.